La unión de dos palabras, calle y baloncesto, creó el año pasado la actividad Plaza 2014 organizada por la FED. Ese año cero contó con 7.000 niños y las ciudades de Cáceres, Logroño, Zaragoza, Madrid, Pamplona, Jaén, Acoruña, Barcelona, Casteldefels y Almería, en un concepto que intenta tomar la calle por los aficionados más pequeños a este deporte. Este fin de semana, en la localidad extremeña de Almendralejo, el Plaza 2014 ha adquirido un nuevo nivel, en el inicio de su segundo año de vida, con todo lo vivido allí. Los más de 1.200 niños y niñas que han participado en la actividad, también de la mano del Día del Mini de Extremadura, han batido todas las previsiones posibles. Y para los participantes será un día que no podrán olvidar. ¿Cómo venía aquí para pasárnoslo bien? Baloncesto en la calle, 3x3 y todo sazonado con la magia de gente tan importante de nuestro baloncesto y tan predispuesta a ayudar, como Romay, quien tuvo momentos complicados hasta para moverse. La gente es maravillosa, maravillosa, los chavales, esto es el futuro, esto es el futuro, los chavales jugando, divirtiéndose, pasándolo bien, desarrollar la pasión y si esa pasión ya encima es por el baloncesto, mejor que mejor, pero desarrollar la pasión. Y esa magia, además de la de los propios niños y unos padres implicados, la puso todo lo que les dejó con la boca abierta. El Rock Show 2014, instalado en el exterior del Museo del Vino y la Aceituna de Almendralejo, hizo las delicias de todos. Hemos entrado y le hemos estado haciendo fotos de las medallas y todo, está muy bien. Ver las manos, los pies, lo que miden y eso. Con sus cuatro pistas desplegadas en la calle, era el mejor vestíbulo de todo lo desplegado allí. Sí, no, no, impresionante. Aparte, bueno, ya va siendo el día del mini este, bueno, es todos los años, siempre coinciden más o menos las fechas que vengo. Llevo dos o tres años seguidos viniendo a pasarme a ver a los chavales y, bueno, hoy incluso mucho más, ¿no? Con la, bueno, con sumar todo el tema de Plaza 2014 y toda la federación por aquí. O sea que, no, no, muy contento. Es un buen día para los chavales. Ha salido encima un buen día. O sea que, disfrutar y baloncesto. El propio base de la selección española y de los Detroit Pistons fue otra de esas razones de tener a los niños con la boca abierta. Quizás la mayor, ya que tuvieron a dos de sus ídolos al lado y pudieron conseguir su foto, su autógrafo o su sonrisa. Pero la verdad es que cuando lo ves impresiona, ¿no? Que ver a tantos niños disfrutando de nuestro reporte es una gozada. Fin de semana de fiesta, de baloncesto en la calle, de todos los clubes, de los colegios, de la gente. Con este año, con el añadido del road show y de la Copa del Mundo, yo creo que es un fin de semana espectacular de baloncesto aquí en Almendralejo. En la noche del pasado sábado, seguro que más de 1.200 niños y niñas extremeños soñaron con canastas imposibles y con pases de Calderón y Garbajosa. En los próximos meses, el Plaza 2014 recorrerá las calles de España buscando nueva gente que quiera soñar con baloncesto.